Actualización para Verifone BX520 Bueno, para poder verificar si ocupas actualizar tu máquina de tarjeta de crédito, Verifone BX520, puedes seguir estos simples pasos. Lo que queremos hacer es estar en esta pantalla, ComServer SoftBate Teases. La mayoría de ustedes van a estar dentro de esta aplicación SoftBate Teases, así que voy a seleccionar la aplicación SoftBate Teases. Aquí es donde ustedes toman sus pagos y lo que ocupamos hacer es regresarnos a la página principal, simplemente presionando el asterisco que nos lleva a la página ComServe. Esta es la página que ocupas para iniciar la actualización. Lo primero que ocupas hacer es presionar el número 9, aquí desde esta pantalla, que te va a llevar a otro menú. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar Update Check, presionando el botón F2, donde nos va a decir si ocupamos actualizar la terminal. Después de presionar el F2, va a preguntar por la contraseña, que es el 1-α-α-66-831, y luego el botón verde. Y el estatus nos va a decir DL requerido. Es lo que estamos buscando para poder seguir el siguiente paso, donde vamos a seleccionar Update Now, presionando el botón F3, donde va a pedir la actualización de la terminal. Aquí es donde va a pedir la actualización, donde va a decir Requesting Updates. Puede que te pida la contraseña de nuevo, que va siendo 1-α-α-66-831. En caso de que si no te pide la contraseña, lo único que tenemos que hacer es de que se actualice la terminal y se va a reiniciar. Ya que regresamos a la página principal, donde dice ComServer SoftBate Teases, vamos a verificar que la máquina está actualizada. Vamos a presionar el botón número 9 y seleccionar Update Check. Luego vamos a poner la contraseña de vuelta, 1-α-α-66-831, donde nos va a decir que no hay aplicaciones disponibles. Entonces, para regresarnos, vamos a presionar el asterisco y de ahí vamos a seleccionar SoftBate Teases. Esto nos va a llevar a la página donde puede tomar sus ventas. Y así de simple es para actualizar la terminal. Muchas gracias por ver nuestro video.